Estimados Uniquindianos, les doy la bienvenida a la unidad 1, definiremos en esta primera unidad que es la constitución política de Colombia, porque la necesidad del constituyente de formar de manera integral a todo ciudadano y más aún a los universitarios, porque dentro de esa formación integral e interdisciplinaria de cada uno de nosotros, debemos reconocer que sin ese catálogo fundamental de derechos humanos y garantías de protección de los mismos, no tendrían nuestra civilización las condiciones que hoy tenemos. En esta unidad 1 tendremos dos espacios de aprendizaje, conoceremos la definición de la constitución, la historia y los principios, con qué objetivo conocemos la historia, para que en algún momento dado de nuestra vida en cualquiera de los aspectos, no repitamos circunstancias como las que se han dado de desconocer los derechos y como se dieron al inicio, cuando se fueron construyendo lentamente cada uno de los pilares sobre los cuales descansan nuestras instituciones jurídicas. Y digo instituciones jurídicas porque la vida, al ser reconocida en el artículo 11, el derecho a la vida es inviolable, de por sí y con ese reconocimiento ya forma una institución, porque la constitución lo reconoce y así se ha venido desarrollando. Así podríamos decir de cada uno de los derechos que se encuentran allí plasmados y cada uno de los principios rectores que rigen y se encuentran dentro de esos 10 artículos de la constitución, que si nosotros analizamos en detalle, los conocemos y los interiorizamos, desarrollan todo el proceso constitucional. En el espacio de aprendizaje 2 conoceremos los derechos humanos. Sabemos que Colombia, por el contenido del artículo 90 de la constitución, determina que los tratados internacionales se reconocen como parte del bloque constitucional. Todos y cada uno de los derechos allí plasmados, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros, y dentro de ese catálogo de derechos vamos a ver el derecho internacional humanitario. Hablaremos de aspectos históricos, conceptuales y veremos que hasta la guerra tiene límites y ese es el objetivo, formar al estudiante en reconocer que aún en circunstancias y problemas en su vida personal, familiar, social y del Estado, esas circunstancias anómalas deben ser catalogadas y cobijadas bajo esos principios, porque aún en tiempo de guerra todo accionar tiene límite. Bienvenidos entonces, iniciamos nosotros acompañados de todos los uniquindianos este proceso formativo en constitución política. ¡Gracias!